Ya vamos caminando entre cafetales Nos subamos por un costado de la montaña y lo único que tenemos enfrente es verde ¡Hilson! Tengo que hacer cuidado porque las piedras pueden estar calientes ¡El sonido que hace eso! Estamos arriba, precisamente ¡Me caí en la boca, calma! ¡Me voy a caerlo! ¡Muy bien! ¡Me voy a caerlo! ¡Vamos! ¡Me voy a caerlo! ¡Jug! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Todos vemos! ¡No! ¡De la próxima! Vamos a caminando entre cafetales ¿Quién va a grabar la primera caída? 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 Bueno, no sé, ya voy a revisar. Ya voy a revisar. Está bien chivo. ¿Digamos que me caigo a propósito? No duele. ¿No duele? No duele. ¿Los dos son de las tortugueras? Sí, son de las tortugueras. Está helada. Vaya, nosotros queriendo comprar casa, mira. Aquí hay una, ¿no? Sí, es de agarrar. Aquí hay un molino. ¿Ese es el que vamos ahorita? Sí, ahí vamos. ¿Ese es un molino, bro? ¿O qué es eso? ¿Bomba de agua? Uy, mira. Vaya, vean que aquí ya tenemos el primer vistazo a los azules que vamos a ir a visitar ahora. Mira, estos son lavaderos, bro. ¿Estos son lavaderos comunitarios, bro? Es que venía a lavar la gente antes. Me había quitado el agua, ¿no? ¿Por qué? Sí, como se acerca la bomba, no es fácil. Está bien chivo. Y aquí te agarras unos buenos chambres. ¿Te imaginas todas las señoras hacía en fila? No, mira lo que pasó ayer, que no sé qué. ¿Y la niambulia era la misma como otro señor? ¡Y la vida! ¡Y la vida! Una historia diferente del TikTok de antes. ¿Qué? ¿Ah, Chipilín? Sí. ¿Para la Roma? Para la sopa, ¿no? Para la sopa de pollo. Para la sopa de pollo. Para la sopa de pollo. Que bonito está este árbol. ¿Vean qué interesante lo que está acá? ¿A dónde? Está arriba. Bueno. Ya está con un candado la tiene. Ah, sí es cierto, mira. Imagínate por un dólar más que la habiliten y no echan mucho. No, sí, lo ponen los dueños de la planta. ¿Da chance? Da chance, sí. Va, está chivo. Mira las fotos que te vas a tomar ahí. Ni Dubái las tiene, o. Ni Dubái las tiene, o. Oiga, culebro. Gran cascabel, o. Gran cascabel guindada de un palo. Ahorita es el momento perfecto para hacer senderismo porque todo está verde. ¿Va? Sí. Mira que lindo. ¿Va? Sí. Mira que lindo. Sí. Uy, este barranco está lindo. ¿Y eso? Y yo no iba concentrado. Directo iba. Que mal, iba a agarrar la curva. Sí está. Buen video bien ha hecho. ¿Para qué? ¿Para caerme? Sí. No, pero ahí te agarras yo creo que. Sí. Me voy a llevar una de estas para la casa. Uy, mira. Esto es un deslave, ma. Sí, deslave. Vamos, pues sigamos. Aquí vamos a poner música de jungla, ma. Vamos para adelante. Mira, encontramos este árbol caído, ve. O lo han cortado, porque... Sí, lo cortaron. Bueno, se cayó y le cortaron para abrir el paso, ma. Aquí está la raíz, ve. Mira. Cuidamos. Roberto, ¿qué te llamaba? No, pero Rodrigo. Rodrigo. Pero la R. No, la caemos. Perdón. Y Roberto es el enemigo de este, ma. Mira, Rodrigo encontró estas... ¿Cómo se llaman? Las peyotas. Las teladeras de hielo. Simón, ma. Las peyotas, ma. Y estas si las partimos, se comen lo de adentro. No, no, son los animales. Este... Aquí se le sacas toda la comida esa de adentro. Y haces los capiruchos. No, joder. Sí, con este se hacen. ¿Y cómo lo sacas con una cuchara? ¿Lo puedes sacar? Con un cuchillo, lo más fácil. Y un capirucho, ma. Sí, ma. Le haces un huequito aquí. Le pones ya el palito y ya queda vergón. Ah, pues voy a llevar esto todo, ma. Llevamos aproximadamente 10 minutos. No sé si estoy exagerando de caminar entre bosque. La novedad hasta ahorita es que hemos caminado entre Barranco, aquí a la izquierda. Y esta parte de la montaña. Entonces vamos por un costado de la montaña. Y lo único que tenemos enfrente es verde. Vamos a seguir. Está chido. ¿Cuál es grande chiquita? Pequeña, claro. Puedes meter si querrán. Cool. Por cierto, no lo había dicho. No venimos solos aquí. Venimos con el gran guía Hugo. ¿Cómo se llama tú a mí? A Nilsson. A Nilsson. Nilsson. Y Nilsson. Nilsson y Hugo son los guías especiales de este tour. Entonces voy a dejar los contactos en la descripción del video. para que si quieren echarse este tour, y se sientan en la condición, vengan de la mejor mano. ¿Va Hugo? Ahí estamos en la orden para que necesiten. Eso. Pausoles y cascadas. Todo en uno. Todo en uno. Estamos llegando. Ah, ya está. Aquí está. Ah, aquí está. Son dos entonces. Ahí hay uno. Sí, sí, sí. A ver, bueno. Mirá, ve. Este es un río. Y está todo el cauce, ve. Una de las pocitas. Muy claritas en el agua. Bien clavado ahí, vemos. ¿Ya se puede girar? Va. Está fría. Qué rica. Huele a tierritas, minerales. Creo que se puede tomar. Sí. Pero es mejor tomar así de la cascadita. En movimiento. Eh, yo los miro a ustedes bien frescos, po. Mira que él ni ha sudado. Vos medio se te ve un poquito. Con el pelo. Barry. Yo ya vengo muerto. No, hombre. Mira bien fresco. Está ni sudado. Nosotros hemos sudado, hombre. Sí, sí. Yo la sudado. Mira que él, me tomando agua. Pobrecis. Vamos a contar hasta tres, Nilsson. Para que en la cabeza quede en la parte. ¿Estamos listos todos? Vamos. Tres, dos, Nilsson. Ah, jajaja. El lado. El lado. El lado. El lado. El lado. El lado. Y como las sorpresas no se acaban. Nos encontramos un creador de contenido para YouTube. Hey, ¿cómo estamos? El mero Baril. ¿Cómo estamos? Aquí con todo. La caminata para los auzoles. Está bastante extremo. Yo veo que ahí está. Son como 8 kilómetros. Pero se puede. Se logra. Si sienten. Ya se sienten. Porque vamos en su vida. Bueno, ahí está Baril. Lo voy a poner en la descripción del video de su canal para que lo sigan. Él crea contenido de viajes, turismo. Y es salvadoreño, güey. Si, ahí estamos. A todos. Vemos, apoyémonos. Vamos. Esa. Ah, este claro. Hay árboles grandes aquí. Solo esta parte, ¿viste? Tenemos la vista de... Bueno, no sé dónde es, pero ahí es Benchu. Guatemala al fondo. ¿Eso es Guatemala? Aquí es. Atiquizaya al fondo. Ah, ok. Atiquizaya. ¿Y eso que se ve aquí mismo? Es eso. Atiquizaya. ¿Es la G o? Sí. Esa es la G o. No estaba más cerca. Gente cafetales, vamos. Vamos a seguir. El equipo está fresco todavía. Sigamos. Mira qué lindo eso. A ver si esto se ve. Mira. Ahí hay niebla. Van a disculpar mi aliento que está... Ya cansado, agitado. Ya aún se puede. Los latidos del corazón. Lo ando. 120. Está tranquilo. Así que vamos a seguir. Ya estamos cerca, nos dijo Hugo. De... El primer au sole. Así que... Tengo que ir pendiente. Disculpen que no nos mira la cara, pero... Voy pendiente. No caerme. Porque las piedras están con musgos verdes. Y son bien resbalosas. Pero seguimos. Entre cafetales seguimos, mira. Estos están más grandes. Es lo que vimos primero. Una mariposa monarca, mira. Voy a hacer un acercamiento porque no sé si lo voy a capturar. Uy, mira qué lindo. Esto está lleno de... De... Paisaje. Qué hermoso. No. Me decías que esto no es niebla. No. No. El humo que están expulsando. Por eso huele a azufre, va. Sí. De hecho va a estar bonito porque está muy fuerte. Ok. A lo lejos se escucha el... El autor. Como que es motor de buses, oye. Demole. Esto está bien resbaloso. ¿Qué tipo de tierra es esto? Esto lleno de azufre. Ah, de azufre. Mira qué color es. Amaría con rojo, ve. Pues a mí ya se me llenaron los zapatos de tierra. Lleva, ma. En la tierra le llevan las patas de recuerdo. Para las zapotas, ma. Ah. Es cierto. Mira. Donde crece el musgo, ahí está la civilización. Dice huepón. Ay. Los lentes se me han empañado. Se me están llenando de sudor, mira. Sigo. Sigo, creo que ya llegamos a un punto. Allá, mira. Se lo grabé. Todo esto es vapor. Mira, ve. Mira cómo sube. Y estas son las primeras impresiones de los auzoles. Sí. ¿Cuál es el primero, ma? ¿Aquí al frente está? ¿Aquí al aire? Este. No, es el que tiene que bajar. No, este. Este es el último. Este es el que vamos a ir ahorita, va. Está preparando todo el equipo aquí. El mero Rodrigo. Vamos. Vamos. Dale, padre. Escucha el río. Bueno, voy a grabar en frente. Mira cómo está el camino. Y esto está hermoso. El auzola tortuguera, mira este, esta en una piedra, primero los piecitos y luego va el torso La cosa es sentir la experiencia real Sentir que esta en la piedra Ay por madre me quemé, mira, esta bien caliente Bueno hijo de madre, querés un poquito más, mira mami para que la expedición sea completa papá, kinker No sé si se logra percibir en la cámara pero está cayendo gotitas de agua Pero creo que es agua del auzola, o sea porque todo eso si te fijas, eso sube más Y mira, todo eso se llena del agua condensada y nos cae ahorita, pero está cayendo en delgadito Vamos a subir, a meternos ahí El agua va hirviendo Aquí se siente el agua más Cuidado con las piedras nos dice el guía porque pueden estar calientes Mira aquí si la calidad de la filmación está mala es porque voy tratando de sobrevivir Uy Ya se me olvidó por donde que dijeron A mi también No me fijé yo ¿A donde? Para la derecha Tengo que tener cuidado porque las piedras pueden estar calientes El sonido que hace eso Ya estoy frente de primera auzol Mira la roca es roja Voy a meterme más allá arriba Quiero sentir el vapor de un sol Directamente a la cara Mira que hermoso, aquí hay uno chiquito El olor es azufre Puedo describirlo como huevo podrido Bueno voy a subir un poco más ¿Qué tal ahí? ¿No cuesta respirar? ¿Viste ahí? Ah pues ya hubo yo Solo por ratito si vas a sentir el vapor pero no No cuesta la rapidez Vamos subiendo hermano ¿El video va grabando? Chivo vamos Mira a ver Estoy cabal arriba del auzol En la parte donde tira todo el vapor Voy a buscar un spot bonito Para sentir el vapor Mira Estamos arriba completamente Me cayó en la boca caballo Uy este es el huevo podrido huele Sí es el azufre Ah ¿Eso es el azufreo por un video? ¿El mío o el de este? ¿Eso es el azufreo? ¿Eso es el azufreo? Estamos caballos No cuesta respirar solo que si estás con la boca abierta te pega el golpe en la garganta Pero siento la cara sudada ¿Vos no? Sí, sí Es el vapor Nos estamos exfoliando Curate Maril Venite Si es que es imposible Yo me los quité porque es paja No se puede mantener eso Mira que hermoso Terminamos la exploración del primer au sol, vamos para el segundo Mira que chivo, se ve allá Se nos acabó el camino limpio, aquí ya está grande la gama Hay que tener cuidado con la serpiente Que no la vamos a tener que adomar Ay, co madre, me dobló el tobillo La belleza aumentó en el sendero Mira que lindos se ven esos pinos ¿Pinos cómo? Ciprés Mira que bonito se ve el ciprés Y aquí a la derecha Tenemos a Nilsson y al au sol, el grandote Este es el último, para allá vamos Vamos caminando para abajo, luego río arriba Eso entiendo yo que es el recorrido Vamos a seguir Vamos a una cabañita Hecha de lámina con madera Uy, mira que hermoso esto Comenten ahí cómo se llama esa flor porque yo no sé Esto es una zona donde hacen como camping Aquí se pide a alguien ahí Yo grabando en la casa a alguien Mira el montón de madera que tienen para hacer la fogata ahí Te voy a enseñar Esto es como el chiquitillo, vean La ceniza Esto está frío Les quiero decir, ya saben que hace mucho rato que no encendieron el fuego Un pequeño jardín Ah, está linda esta cabañita Ahí está bonita, vale Y esto es puro barro Hay más de una foto que haría chivo Aquí está bien bonito el spot De que barro si es barro Es barro Es barro la base Si, ya lo ponemos aquí un rato porque Nos relajamos Va Gracias hermano Vamos a probar Rayan ¿Vos lo cortaste hermano? Si Me gusta El ácido está fuerte Un fresquito va Mira esta pila que bonita Esa pila es de agua con azúcar Al regreso sería bueno echarnos agua si nos metemos al azúcar para quitarnos toda la agua Ok Ok, vamos a pasar por aquí entonces de regreso No hay más 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 Está frío No hay más Que bien Se me va a hacer llaga por eso Ya se ve Sí porque te mojas Yo veo bastante cerca eso ya, mira El vapor que ven Es el auzol Aquí ya tenemos un claro Ya no hay mucho árbol Uy, una piedra ya me iba a morir Mira, sube su vapor Mira, yo creo que esta es planta de pitaja Esto, ve No sé, yo le voy a preguntar a Rodrigo que él es botánico Hey, Rodrigo Vos que sos experto en botánica Mirama, esos son Esa planta que está aquí Es una de las del dragón Un pijayazo Pijayazo Ahí nos llevamos un pedazo Esta onda solo con 8 de siembra Llegamos Esto está hermoso No saben la fuerza con la que sale el vapor de eso Mira Voy a mostrar una mirada Como sale disparada toda el agua Toda la tierra aquí está toda húmeda Y está fría el agua Pues todo efecto va a estar el agua Es como una lluvia Como el rocío Pero un poco más fuerte que el rocío No sé si se va a escuchar Las rocas están re palosas Esto es mágico Estoy en medio No se siente nada caliente aquí Solo el vapor y el agua Voy a probar si el agua está caliente Está caliente pero está tibia Todo debe ir bien Y una cascada que tenemos aquí enfrente ¿A qué le está pescando? Digamos que nos oímos Digamos que nos oímos lo que estamos diciendo ¿Se escucha? Si no se escucha le vamos a poner su título Muy bien Eso Aquí se cumple lo que dice Hugo Nos quemó la boca Si se cumple lo que dice Hugo Donde está la gente Para ahí va el vapor y el agua Con el autor de fondo me despido de ustedes Siempre agradeciéndoles por ver el contenido Que se graba con mucho cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!